Señor Foggy. ¿Ha sido Lord Melbury? ¿Dónde está? No, he llamado yo. Tengo que hablar con usted. ¿Qué? Pero nada más que estoy ocupado. Por favor, es muy importante. Podemos entrar ahí. Ahora no. Es muy importante. Estoy atendiendo un asunto muy importante, civil. Gracias. Bueno, está bien. Vamos, vamos. Pasa, pasa. Vamos, habla, 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 habla. Es sobre Lord Melbury. ¿Qué? Que no es Lord Melbury. No es más que un estafador. ¿Cómo has dicho? Me lo ha dicho el señor Brown. Es de la Brigada de Investigación Criminal. Han estado vigilando a Melbury porque ya he hecho... Pues tienen prisa. Poli dice que no se les ha llamado esta mañana. Y por favor, Basil, cuelga ese cuadro. Lleva ahí una semana. Solo lleva desde el lunes, civil, martes, miércoles, jueves... No, 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 señores, no. No, in, te, trois. No, señores. Una, due, tre. Una, due, tre. Paolo, así no se llevan las bandejas. ¿Cosa? Así no se llevan le plató. ¡Oh, le basó hoy! ¿Qué? ¿Cosa? Le basó hoy. Así no es.